¿Qué es la Secretaría de la Defensa Nacional? En las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California, para llevar a cabo dicha actividad fueron empleados tres aviones de carga de la Fuerza Aérea Mexicana, un Hércules C-130 y dos Spartans C-27J, mismos que trasladaron 19.28 toneladas de medicamentos, insumos médicos y camas hospitalarias. Asimismo, tres aviones de carga Casa C-295 salieron de la ciudad capital a las ciudades de Mexicali, Baja California y Chetumal, Quintana Roo, con el fin de trasladar otros 11.5 toneladas de diverso material médico. Estos traslados aéreos se materializaron con el objeto de garantizar el abastecimiento de los hospitales militares que atenderán a la población que asista a recibir tratamiento médico en esas ciudades. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México en cualquier condición y lugar a fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la población. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.